¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Ni a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Te aprendíste a no ser mía Solo que decir sincero Yo te quiero todavía No, no séidet me ajuste Yo, 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 nuestra lectura Yo, 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 anísam taj bebé Es como la luna, daješ za mene A ja budala tražim tvoje za mene Nisam, nisam više tvoj kraj bebe Ovo mora, mora daje kraj bebe I šta bi rekla sad, da mi negde vidiš I da sediš pored mene, ja i dalje sam sam U sobi mi je mrak, sam se sebe stidim Od kad si otišla, ja mrzim ovaj stan Ja sam ludov, što priča o moru A ispred sebe vidim samo polje Ja sam ludak, što priča o tebi A ispred sebe vidim, vidim samo polje Yeah, yeah, nisam taj bebe Kada ugase se svetla i te kamere Zna da nisam imao loše namere Jednostavno znam da nisam za tebe Ne treba ti problem, zašto prate me Bezoslovnu ljubav daješ za mene A ja budala tražim tvoje za mene Nisam, nisam više tvoj kraj Eh, 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 ovo mora, mora da je kraj Nekad ljubav prosto nije dovoljna A seks je postao previše poljan Yeah, sljedeći put se potrudi da me zadržiš Ako nastaviš potrudit ću se da me zamrezim Ne mogu da te razumem, ne mogu ljubav da platim Ne mogu sad da umrem, ne mogu sve da vratim Ja nisam ničiji, nisam ni svoj Biću nekad opet tvoj, znaš mi broj Yeah, yeah, nisam taj bebe Kada ugase se svetla i te kamere Služaj nisam imao loše namere Jednostavno znam da nisam za tebe Ne treba ti problem, zašto prate me Bezoslovnu ljubav daješ za mene A ja budala tražim tvoje za mene Nisam, nisam više tvoj kraj bebe Ovo mora, mora da je kraj bebe In Oso najin In Vlausti My baby, my valentine Can I you time making my temperature to rise If you leave me I could die, I swear You are like the oxygen I need to survive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!